Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí en nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día en el que estés viéndome De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, bienvenidos a los veteranos del canal por estar un día más aquí De verdad, muchísimas gracias por todos los comentarios que os bicheo, también los estoy contestando Muchísimas gracias por los likes, de verdad, y bienvenidos a los que habéis caído por primera vez en este canal De verdad, le habéis dado a este vídeo o a cualquier otro, simplemente os interesa Overwatch Y por algún motivo habéis caído por aquí, muchísimas gracias por estar por aquí Bueno, a ver, os digo, dicho esto, os digo, vamos a ver Otra competitiva, ¿vale? Otra competitiva, vamos a empezar Empiezo por lo que parece ser un Venture, pero ahora os diré por qué estoy quieta, porque no voy a empezar con Venture Yo en un primer momento sí que iba a empezar con él Pero ahora veréis lo que hago, ahora veréis a por quién cambio Ahora os lo enseño, ahora la miraréis Porque la verdad es que esta partida también está muy reñida Está bastante bien Vale, mi gente se va Mi gente se va, pero decido No Voy a cambiar Aquí es que no se ve No se ve, pero simplemente Veis el cambio, el cambio sí que lo he hecho He elegido al final A Mei Me voy con Mei para allá Necesito uno que llegue a grandes distancias Pero no, no que no sea su Jung Porque si no hubieras elegido a su Jung Pero ahora resulta que me la han nerfeado un poquito bastante Bueno, la primera En la cabeza a la sombra Vale, los míos son los rosas, ¿vale? El blanco es el enemigo Ok, ahí estamos No había visto la sombra De hecho, no sé No, no, no No me da Pero sí que le va a dar al compañero Míralo, ahí, ¿veis? Yo, la sombra estaba por aquí tocando las pelotas Ahí está, bueno Ahí pongo eso El murito Aquí está todo el equipo Todo el equipo enemigo No me acordaba Que tenía el disparo De primario El de cortas distancias Tan concentrada estaba Con las largas distancias Ahí, muy bien empezamos Bueno, aquí mi Ay, mierda Hola Lo que me acabo de dar cuenta Ay, lo que me Oh, Dios Habéis visto el momento Con Cassidy Me creía que era el Cassidy Enemigo Me cago en tocar El muchacho O la muchacha No sé qué sería Se ha dado vuelta Como diciendo ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Yo Ay, 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 ay Por favor Ay, lo siento Ay, no creo que lo vea el vídeo Tío, pero lo siento Cassidy Tío Tío ¿Cómo le he hecho yo eso a mi Cassidy? Se lo he hecho, eh Se lo he hecho Madre mía Perdona Cassidy Perdona Adiós Tío Este habrá pensado Que he sido un troll Tío Se pensaría Que he sido un troll Y no me disculparía Porque me creía Que era enemigo Claro que me creía Que era enemigo Madre mía Estoy un poco Ay, pobre Ay, pobre Y aún encima Es que se ha quedado mirando Ay, 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 ay Menos mal Menos mal Que Tío Pero es que se la he Y aquí otra vez Que eso es lo que me pasa con Con Ney Que pongo el muro Para proteger Pero si se me queda alguno Pasa lo que pasa Vale Ahí Peleamos Tío Detrás Es que yo Yo iba Delante y detrás La sombra Me mareaba mucho Iba yo María Perdía Bueno Aquí Aquí Me cargo Al Al este A Lucio Que se había quedado Tan bien Lucio enemigo No Lucio amigo Yo aquí Venga Vamos Vamos a tirar Vamos a tirar Vale Esta es mi Esta es del mía Vale Aquí Bueno Aquí muero Yo me queda Toca Gente Me queda Toca Con el Casi Por favor Me queda Toca Bueno Bueno Aquí teníamos Un 93 Aquí ya A partir de aquí Nos va a costar Bastante Bueno Aquí me doy cuenta Después de De un año y medio Para ir Para dos Me doy cuenta Que hay Aquí hay otra salida Yo estoy feliz Ahí está Vale Ok Bueno Aquí Me estoy peleando Yo con el Lucio Pero mira Mira esto Mira esto Le bloqueo Le bloqueo Su ulti Al Lucio Tío Bueno Como podéis comprobar Yo Y vamos a morir Vale Vamos a ver A seguir Experimentando Vamos a ver Ya pero ¿Qué quieres que te diga? Por un momento Me creía que era mi enemigo Tío Aquí me me dio Un porsaco La La dichosa Bueno aquí Aquí no sé Por qué Que me pasó ¿Vale? Aquí no sé Que me pasó Yo Yo vi El hueco Yo me tiré Aquí sí que os digo Yo que no pensé En ningún momento ¿Vale? No pensé Pero digo Vamos a ver Vamos con Pharah Vamos a ver Si podemos Salgo con Pharah Para así Bloquear A los enemigos Y poder Pues dispersarlos Un poquito Darle un poco La lata Aquí sí que estoy Dando A la gente Pero bueno No No mucho Pero Hicimos que retrocedieran Eso sí Alguien Venga Yo voy un poco Para atrás Otra vez Que hackeada Tío Me da un porculo La sombra Pero bueno Ahí vamos Aquí Nos pegamos Estos tres minutos Nos pegamos Bastante tiempo Ahí peleando El robot Para adelante Y para atrás Ahora lo miraréis De hecho Ahora otra vez Venía para acá Yo por si acaso Estaba por ahí La sombra Sabía que no estaba Y aquí Mi equipo No viene Estar aquí Me meto Bajo tierra Y les bloqueo Un poquito Les hago Aquí sabía Que voy a morir Aquí no calcule bien No calcule bien Iba todo mal Yo lo que quería Era que no avanzaran Eso sí Y lo conseguí Un poquito Después Después sí que pudieron Un pelín Pero Volvimos Bueno Nos cogieron al robot Vale Aquí Ahí No podía entrar Porque me di con el cartel Y por supuesto Pues Me caí otra vez Ahí Ahí Ah Pero cuando elegí A Junkrat Ahora os lo enseño Ahora os enseño Ahora os enseño Las cosas Aquí se percataron Menos mal Que hice eso Espérate que me perseguía Y me mata Y yo Sí Espérate tú Me redí de la mercy Que no me Que yo Lo hubiera hecho Hubiera salido De otra forma Tío Aquí Aquí que satisfacción Cuando mi Casi La terminó De rematar Y este momento También con la Kiriko Genial Vale Recuperamos Tío Que por saco Da la sombra Siempre dan Algún Por saco Alguno Pues esta fue Sombra A mí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Opa Vale Seguimos Y tirin Tiramos Para adelante Ya me gustó Bastante Otra vez Y ya está Llegamos Vale Llegamos Llegamos Es esta Es esta partida Hice 13 muertes 15 5 asistencias Y 8 muertes Al final Vale Siendo yo Bastante bien Vale Ya Ya terminó La partida Y ya está Personal Precisión Creo que Bastante bien De precisión La verdad Con Junkrat Golpes de gracia Asesinatos Con minas Nuevos récords Vale Creo que le estoy A ver Creo que estoy Un poco mejor Con Junkrat Eh Bueno Y mi aventure Bastante Bien Con Pharah Con Pharah Tengo que darle Un poco más En total Hice Casi 8000 de daño 113 de sanación Y daño Mitigado Casi 3500 Un poco más De 3500 Vale No No está No estuvo mal Esta competitiva Poco a poco Gente En esta Estoy En Bronce 3 Estoy En la mitad De bronce 3 Tengo miedo Vale Igual que en todas En bronce 1 Bronce 2 Tengo miedo Pero el objetivo Es El que tiene miedo No avanza Y nosotros Vamos a darle Porque Yo me he quedado En plata Yo he sido Plata Plata He sido Oro y plata No puede ser Tengo otra vez Que recuperarlo Tengo otra vez Que salir de bronce Otra vez Porque lo he conseguido Y si lo he conseguido Antes Lo puedo conseguir Ahora Así que Espero que hayáis Disfrutado Esta competitiva Me habéis dicho Que os gusta más Cuando comento Más que cuando estoy Que simplemente Os pongo el juego A ver A mi también me gusta Pero Ciertas partidas Por ejemplo Si Si eso Que veo yo Que no queda Muy bien Si que Lo haré Pero la mayoría Gente Son comentando Y ya Dentro de bien Poquito Con la cámara Ya A partir de aquí Poner la cuenta atrás Vale Así que Dicho esto Gente Me despido De todos vosotros A ver De hecho Cuanto me queda Para hacer Los desafíos Antes de Vale Me quedan O una más O dos Tío Tengo unas ganas Ya de conseguir Esta de sombra Lo sabéis ¿No? Pues La quiero conseguir Y tenemos que hacer 48 Bueno gente Me despido De verdad Nos vemos En un próximo vídeo Muchísimas gracias Por estar por aquí Por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me dais De verdad Muchísimas Gracias Y así que si Me despido De todos vosotros Con un Chao Chao Gracias Gracias.